Hola, hola, ¿me acompañan si a completar este hermoso dueto de José Luis Perales? Mirándote en los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarle Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es la que dedica el tiempo libre? Pregúntate ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Quién me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que él me ha robado todo Arréglate, mujer Ese día hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Y te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y afrígate Te sienta bien en este vestido gris Sonríeme Que no sospeche que ha llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Perdóname Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Y es un ladrón Que me ha robado todo Que me ha robado todo Que me ha robado todo Muchas gracias por acompañarme Con mucho cariño Tu amigo el temerario chileno ¡Gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.